Romance Voy a dejar ese tiempo perdido, comenzaré de nuevo Voy a olvidarme de ese viejo pasado, regresaré a mi pueblo Hoy sacaré cada recuerdo de mi alma Tú serás testigo de mi nuevo amor, el que en verdad me ama Te deseo que tengas buena suerte, que seas muy feliz Pero un amor como el mío jamás lo vas a conseguir No dejaré que me sigas mintiendo Quizás un día sientas lo mismo que yo estoy sintiendo Con un beso, así me engañabas como Judas el maestro Con fantasías y mentiras vivía preso Pero hoy soy feliz Con un beso, así me engañabas como Judas el maestro Con fantasías y mentiras vivía preso Pero hoy soy feliz Traicionera You play with my emotions, but uh I'm doing better Can't you tell? Romance Voy a dejar ese tiempo perdido, comenzaré de nuevo Voy a olvidarme de ese viejo pasado, regresaré a mi pueblo Hoy sacaré cada recuerdo de mi alma Tú serás testigo de mi nuevo amor, el que en verdad me ama Te deseo que tengas buena suerte, que seas muy feliz Pero un amor como el mío jamás lo vas a conseguir No dejaré que me sigas mintiendo Quizás un día sientas lo mismo que yo estoy sintiendo Con un beso, así me engañabas como Judas el maestro Con fantasías y mentiras vivía preso Pero hoy soy feliz Con un beso, así me engañabas como Judas el maestro Con fantasías y mentiras vivía preso Pero hoy soy feliz Con un beso, amor Con un beso, amor Tú me hiciste sufrir Con un beso, con un beso, amor Te burlaste de mí Con un beso, con un beso, amor Tú me hiciste sufrir Con un beso me asiste a sufrir